Ya está vigente el paro de transporte interdepartamental de pasajeros que afectará los servicios hasta el mediodía de mañana sábado. El gobierno ajustará el protocolo sanitario para quienes viajen en el exterior y regresen al país. Se busca evitar el ingreso de la cepa delta. Uruguay le ganó a Bolivia y selló su clasificación a cuartos de final de la Copa América. Se prepara ahora para enfrentar el lunes a Paraguay. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de los temas que se destacan a esta hora. Ahora está vigente el paro del transporte interdepartamental de pasajeros que afectará los servicios hasta el mediodía de mañana sábado. La medida abarca también al transporte departamental interurbano y al urbano del interior del país. Los trabajadores demandan estabilidad laboral mientras los empresarios cuestionan la adopción de esta medida y han dispuesto servicios de emergencia. Se recomienda a la población consultar con cada empresa la afectación concreta de los servicios. Bueno, en el entorno del conflicto planteado por esta coordinadora en el mes de marzo, donde hemos manifestado un montón de denuncias e irregularidades que se vienen dando en el sector, la mala utilización del seguro de paro, la mala utilización de la herramienta, donde tenemos compañeros de alguna forma estancados en el seguro desde hace 15 meses, desde el comienzo de la pandemia, y trabajadores en las empresas que no han salido al seguro de paro. Entendemos que esto de alguna forma ya se transformó en una discriminación, en una persecución hacia esos trabajadores. A la casualidad de que son todos agremiados los compañeros que hoy tenemos en el seguro de paro. Y bueno, la dificultad que hemos tenido en el sector desde el comienzo de la pandemia del año pasado. Realmente, las líneas van a estar afectadas todas, seguramente, pero de todas maneras nosotros podemos confirmar que los servicios se van a cumplir con la mayor normalidad posible. Tenemos disponibilidad de vehículos, disponibilidad de trabajadores también. En realidad es un paro que no se le encuentra mucho sentido desde el lado nuestro, desde nuestra visión, ¿verdad? En inicio de semana de vacaciones y esas cosas, pero vamos a dar cumplimiento. Las empresas hemos cumplido desde el primer día a rajatabla con todo lo que significa mantener la conectividad del país. El gobierno nos lo pidió, hemos dado cumplimiento, recibimos una asistencia, cierto, que nos permite circular, pero la asistencia no es al empresario, es al sistema. Es para que el sistema se mantenga vivo. De manera que no han habido despidos por tema de la pandemia, se mantiene la fuente laboral. Estamos bastante bien, trabajando relativamente bien, pero estos tipos de medidas, yo creo que lamentablemente afectan más a la población, que es a quienes se debería tener un poco más de cuidado en atender. La recomendación es que la población averigüe con las empresas, ¿no? Cada una tiene un servicio específico y hay líneas de emergencia. Exactamente. La población o los usuarios deberían consultar en cada una de las agencias, o por web, o presencialmente, o por teléfono, los servicios disponibles, pero no se va a ver mayormente afectado. Va a haber gente, en realidad va a haber servicios. Les proponemos cambiar ahora de tema, novedades que surgen desde Torre Ejecutiva y que tienen que ver con la salud. Allí se anunció hace algunos minutos nada más que Uruguay recibirá 500.000 dosis de Pfizer. La próxima semana las vacunas son una donación del gobierno de Estados Unidos. En otras informaciones también se conoció que el gobierno estará ajustando el protocolo sanitario para quienes viajen al exterior y luego regresen a nuestro país. Se busca evitar el ingreso de la cepa delta del coronavirus en el contexto de estas vacaciones de invierno. El ministro de Salud Pública confirmó que hasta el momento no hay ningún caso de esta nueva variante de coronavirus y explicó cómo funcionará este nuevo protocolo. La resolución se estuvo en elaboración dentro de la órbita del Ministerio de Salud Pública adaptándonos y poniendo a consideración de Presidencia de la República y del Consejo de Ministros, porque tiene que ser avalado, es una modificación a un decreto, el 195.020, que en definitiva lo que hace es que cuando la persona, las personas comprendidas en los literales G y H del artículo 2 del decreto, deberán realizarse un test PCR en tiempo real al séptimo día de haber realizado el primer PCR en el país de tránsito o de origen, que como ustedes saben, antes de ingresar a Uruguay tienen que tener un test PCR 72 horas antes de embarcar, y un PCR a los 7 días de ese PCR previo al embarque. No es necesario hacer cuarentena, pero es responsable a guardar el resultado, es responsable a guardar el resultado, pero no es obligatorio hacer cuarentena. Lo que se habló de cuarentena es, en el caso de no querer realizarse el PCR, entonces debe guardar 14 días de cuarentena. Actualizamos las principales cifras en relación a esta pandemia. En estas últimas horas se registraron 39 pacientes fallecidos con diagnóstico de coronavirus, se detectaron 1.707 casos nuevos, continúa bajando la cantidad de personas internadas en CTI, que al momento son 357. Lamentablemente tenemos que hablar de 39 fallecidos en 24 horas asociados a la enfermedad, eso eleva a 5.413 la cantidad de víctimas totales asociadas a COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Ayer se procesaron 16.951 análisis, y se detectaron 1.770 nuevos casos de COVID-19, 790 aquí en Montevideo, 304 en Canelones, un día de alto nivel de contagios en Canelones, 100 en Maldonado, 97 en Paisandú, como los departamentos con menor número de contagios, los dos con menos cantidad de positivos ayer, y Flores con 5 casos positivos. Tenemos 21.610 personas cursando la enfermedad, y 357 internadas en cuidados intensivos. Vamos a abrir el capítulo internacional con un tema que nos toca bien de cerca, porque sigue la búsqueda de los tres uruguayos residentes en el edificio que se desplomó en Miami, en Estados Unidos. Al momento se reportan cuatro personas fallecidas y más de 150 desaparecidas. Al menos 18 ciudadanos latinoamericanos permanecen desaparecidos tras el derrumbe del edificio. Además de los tres uruguayos, hay nueve argentinos y seis paraguayos. Entre ellos figura la hermana de la primera dama de Paraguay y su familia. Los bomberos y las unidades caninas trabajaron durante todo el día para localizar a las víctimas de la tragedia. También se utilizan cámaras y equipos de sonidos especiales para intentar ubicar a sobrevivientes. Los rescatistas también corren gran peligro, ya que parte del edificio que no se derrumbó no tiene apoyo y hay muchos escombros colgando. El presidente Joe Biden dijo que el gobierno federal está listo para ayudar en los esfuerzos de asistencia de emergencia. Los damnificados se reúnen en el centro comunitario convertido en unidad de ayuda y refugio a la espera de ser reubicados. Otros esperan noticias de sus parientes que vivían en el edificio. Los hoteles se abrieron para algunos residentes desplazados y las entregas de alimentos y medicinas se organizaron rápidamente. Aún se desconocen las causas del derrumbe del edificio, en los que unos 55 apartamentos se vieron afectados. Según los medios locales, el edificio fue construido en 1981 y tenía 130 viviendas. Se estaban realizando reformas en su tejado, aunque varios funcionarios consideraron poco probable que esa fuera la causa de la tragedia. A todo esto, el cónsul uruguayo en Miami está siguiendo muy de cerca esta situación y está en contacto permanente con los familiares de estos tres uruguayos que residían en este edificio y permanecen desaparecidos. En principio, sí, encambiada. Son tres personas, una señora de 82 años y un matrimonio en los 60, en mediados de los 60, que están desaparecidos. La familia no ha tenido noticias. Lo último se sabe que hay sobrevivientes, pero va muy lenta el rescate porque no se quiere estar seguro de que al mover una pieza se pueda desencadenar otro derrumbe y pueda lesionar a las personas que se encuentran vivas. Así que sigue un rescate muy lento y no se sabe si hay más uruguayos de parte de la parte oficial del condado. No hemos recibido ninguna noticia y tampoco se ha comunicado familiar o amigo de otro uruguayo para informarnos de la situación de que estuviera en el edificio en el momento. Así que no hay mucho más que decir, sigue más bien encambiada, solamente que desde el principio de tarde que se decía que había alrededor de 50 desaparecidos, ahora la lista de desaparecidos ha subido a 92. Esperemos, bueno, que estén sanos y salvos en otras partes y con el correr de las horas se sepa y se tenga un final feliz. Y por los compatriotas, bueno, esperemos, esperemos a ver qué sucede y que se encuentre en la lista de los sobrevivientes. Muy bien, hacemos nosotros una primera pausa en la información, volvemos enseguida con lo más destacado del deporte, que por supuesto tiene que ver con esta clasificación de la selección uruguaya de fútbol a los cuartos de final de la Copa América. También las noticias agropecuarias. Llama al 1-881. 1-881 es el nuevo número de ACAC, para que pierdas el préstamo que necesitas al instante. Es tan fácil que lo terminás cantando. Llama al 1-881. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia, venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894, un lugar para toda la familia. La UD está en Punta del Este, para que sigas avanzando. En modo virtual o presencial, la UD respalda tu carrera. Entra ya en acción con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa, desde Punta del Este y para todo Maldonado. Tu carrera, tu futuro. Teléfono 42-48-2502. UD punta arroba UD punto edu punto ui. ¿Están listos? Llegó el Super Domingo y tocan los descuentos. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en PharmaShop. Hay descuentos en la banda, hay descuentos en PharmaShop. Este domingo en PharmaShop, tocan los descuentos para nuestros clientes 60 más y en la web para todos. Pagando con Pharmacar Santander, tenés un 25% de descuento. Y con Santander, un 15% en todo. Además, sumale un 10% de descuento en toda la línea cotidiana, 50% en la segunda unidad de BigFral y un 20% en pañales de niños, apósitos, pants y pañales para adultos seleccionados con cualquier medio de pago. Estos descuentos son un hit. El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Emigrante, sponsor oficial de Los Domingos en Familia. Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift Híbrido. El híbrido para todos. Abrimos el capítulo deportivo hablando de la Copa América porque la selección uruguaya de fútbol le ganó 2 a 0 a Bolivia y selló de esta manera su pase a los cuartos de final del torneo continental. Este y un poco más de juego para crear más y llegar más al otro arco. Y creo que lo fuimos haciendo de a poco. Creo que del primer minuto salimos con esa intención y de a poquito lo fuimos haciendo. Creo que somos justos ganadores hoy y bueno, esperemos seguir así. Esperemos seguir mejorando y seguir agarrando ritmo para lo que viene para adelante. Quiebras una racha de 5 partidos en anotar goles propios. ¿Esto mejora la confianza? ¿Cómo puede impulsar en lo individual y colectivo ahora a Uruguay? Sí, ni que hablar. Ni que hablar que hacer goles para los atacantes siempre es importante. Siempre te da confianza, te da tranquilidad en muchos momentos del partido y demás. Pero bueno, acá como siempre lo hemos dicho, lo que cuenta es dar todo en función del equipo, de la selección. Y bueno, y haga quien haga los goles, lo importante es ganar y seguir adelante. Así que estoy contento por el gol de hoy, pero sabemos de que esto sigue y que hay que seguir. Hay momentos que no se hace gole y hay momentos que el arco se abre. Y bueno, lo importante es no perder la confianza. Lo importante es seguir dándole, seguir con la misma intención. Y esperemos que esto siga, que esto siga de esta manera, en aumento, en progresión. Y daremos batalla. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero ahora en la actividad local. Porque por la séptima fecha del torneo de apertura, Nacional le ganó 3 a 0 a Wanderers. Un primer tiempo bastante parejo, muy movido. Con situaciones, un gol tan rápido Nacional que empezó a marcarse al partido. A los 3 minutos de juego, llega este cabezazo de Gonzalo Bergesio. Una vez más, para el gol de apertura. Hubo alguna situación más en ese primer tiempo. Como decíamos, bastante movido, entretenido. Pero, en el complemento, lo liquida Nacional. Con este toque al medio, el rebote. Y el penal de Darroa Barrena. No deja seguir porque estaba adelantado Treza. Ahí era posición adelantada. Por eso, no se usa la ley de ventaja. Creo que no hay duda del cruce de Darroa Barrena. Cuando esa pelota, primero la salvaba, pero después, es claro el penal. Y Bergesio lo transformó en el 2 a 0, minuto 52. Ya era impensada la remontada de Wanderers. Y a los 70 llegó el tercero. Para Nacional, como decíamos, lidera con Plaza Colonia. Ya mañana empieza una nueva fecha con Fénix River y Peñal Villa Española. En Fénix, Ignacio Payas. ¿Será el nuevo DT? Bueno, responde hoy, al parecer. Es una chance más que factible para el albivioleta. Y el tercero, Tebergesio, entonces... Se dan una pelota más. Las van a tener que empezar a devolver. Porque en el club le están faltando en cualquier momento. Entre él y Juan Ignacio Ramírez, la verdad, le están saliendo carísimos a sus equipos. O a los rivales, en algún caso. Dólar, 42.25 a la compra. 44.65 a la venta. Euro, 49.20, 54.80. Real, 7.94, 9.94. Peso argentino, 0.05, 0.55. Unidad de indexada, 4.9632. Unidad de reajustable, 1.346,86. Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. ¿Qué tal, compañeros de Red Informativa? El mercado local de lanas a nivel de nuestro país continúa con una demanda principalmente concentrada en lo que es lanas finas y superfinas. Por ejemplo, en los últimos días se realizó un negocio de lanas, en este caso de 20 micras, un negocio en el eje de los 150.000 kilos, que fueron comercializados con grifa verde. También tenían certificaciones y buen rendimiento al lavado. El precio final fue de 7 dólares el vellón más un dólar de subproductos. Eso como uno de los negocios destacados en los últimos días. Pero también se han realizado negocios, por ejemplo, que han sido publicados en la tabla de la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay por este mismo micronaje, 20 micras, en el eje de los 6 dólares con 30 el kilo aproximadamente. Ya si nos vamos a lanas un poco más finas, un menino superfino, por ejemplo, 19 micras, se han concretado negocios hasta 6,80, 6 dólares con 90 en los últimos días. Si nos vamos a la otra punta en cuanto a la tabla, en cuanto a micronajes, vemos algunos negocios de lanas Corridal que van desde 1 dólar con 95 hasta 2 dólares con 40. En este caso la demanda es menor, pero existe, aunque los valores no son convalidados en su mayoría por parte del sector productor. Si les parece, actualizamos la información en torno al mercado de lanas en el contexto local y también internacional. El exterior viene acompañando. Hoy por hoy estamos con un mercado del este que llevó a su máximo post pandemia. Eso evidentemente se ve a poco reflejado en lo que es el mercado interno. Un mercado interno que, bueno, como fue de público conocimiento, tuvimos un bache muy grande cuando comenzó todo esto. De la pandemia y, bueno, poco a poco fue recuperando después de tocar fondo, bueno, hasta el momento que está muy vendida, ¿verdad? El mercado local, la demanda situada en lo que son las lanas finas, dentro de lo que son las lanas finas en los rangos de merinos. Un mercado interés por lo que son los merinos superfinos, finos, también con algo de interés de los merinos medios, muy franjeado de lo que son las finuras. Una diferencia bastante grande por micronaje, pero el interés concreto hoy por hoy son por los merinos finos. Se colocó un volumen que hoy por hoy es un poco más de 150.000 kilos de lanas de eje 20 micras, con buenos rendimientos al lavado. Por supuesto que todo grifa verde certificado, que logró cotizar un valor de 7 dólares el vellón y un dólar los subproductos. Compañeros de Red Informativa, por el momento en materia agropecuaria es todo, hasta luego. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Enmigrante, sponsor oficial de Los Domingos en Familia. ¿Están listos? Llegó el Super Domingo y tocan los descuentos. Hay descuentos en Pharma, hay descuentos en PharmaShop. Hay descuentos en la banda, hay descuentos en PharmaShop. Este domingo en PharmaShop tocan los descuentos para nuestros clientes 60 más y en la web para todos. Pagando con Pharmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 15% en todo. Además, sumale un 10% de descuento en toda la línea cotidiana, 50% en la segunda unidad de BigFral y un 20% en pañales de niños, apósitos, pants y pañales para adultos seleccionados con cualquier medio de pago. Estos descuentos son un hit. Compartimos con ustedes más información. En esta situación investigan la incautación de una tonelada de cocaína en España proveniente de Uruguay. Se busca establecer si el contenedor que salió del puerto de Montevideo ya contenía la droga o fue depositada en alguna de las escalas. El día 22 de junio fuimos informados sobre esta situación, sobre un contenedor que abriendo salido de Montevideo realizó algunas escalas y que al momento de llegar a España contenía droga. De forma inmediata se trasladaron todos estos elementos a la fiscalía y la Dirección Nacional de Aduanas inició una investigación de carácter urgente. Como en el día de hoy específicamente se inicia el proceso de investigación por parte de la fiscalía es que sin entorpecer, por lo cual no se puede dar más información, pero sí informamos al Presidente de la República de esa situación. ¿Usted sabe cuánta droga, Ministro? Un kilo, perdón, una tonelada de cocaína fue lo que abría en el contenedor que llegó a España. ¿Se halló por Canal Verde? El presidente de la Administración Nacional de Puertos visitó esta mañana la ciudad de Salto y allí afirmó que se trabaja para incorporar nueva tecnología que permita detectar cargamentos de droga. Puede haber sido aquí o puede haber sido en algún otro puerto antes de llegar a Europa. Obviamente que para nuestro puerto uno de los elementos más relevantes que trabajamos todos los días tiene que ver con la imagen. Y por lo tanto un puerto seguro, un puerto eficiente, un puerto competitivo tiene que ver con, entre otros aspectos, la seguridad del movimiento de la carga. El gobierno está trabajando a través de la dirección de aduana en una iniciativa privada para la adquisición de nuevos escáneres que cumplan mejor su objetivo. El escáner actual es un escáner que ya tiene varios años, que desde el punto de vista tecnológico quizás no está en las mejores condiciones. Entonces, en esa búsqueda de mejorar las condiciones de seguridad, obviamente que también está la mejora en el tema de los escáneres. Este viernes el tiempo se presenta frío con cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima prevista para hoy es de 18 grados. Mañana, sábado, también estará frío con cielo algo nuboso y nuboso. La temperatura mínima prevista para mañana es de 5 grados y la máxima es de 18. El pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste del país estará frío con cielo algo nuboso con probabilidad de precipitaciones el lunes. En la zona norte estará frío con cielo parcialmente nublado. En la zona oeste estará frío con cielo algo nuboso con probables precipitaciones el martes. En la zona sur estará frío con cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí entonces el desarrollo de las principales noticias de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos y de mi parte, buen fin de semana.